saludos y bienvenidos a otro domingo con investi como siempre les habla joy ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 23 al 27 de septiembre y qué va a pasar en esta semana entrante antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo y recuerda que esto no es consejo financiero los vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y con rice para que inviertas en bienes digital todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest y x o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 ayudanos con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita oficialmente cerramos el trimestre con los reportes financieros traído a ustedes por earnings whispers algunos son cruceros carnival paychex nike mccormick con agra levi's constellation brand y apogee enterprises entre otros y se espera mucha volatilidad de estas empresas con alzas y caídas grandes en precio bitcoin subió esta semana de los 63 mil a los 65 mil dólares por ahora se mantiene en este canal como una mariposa con resistencia entre los 70 y 72 mil dólares y soporte entre 55 y 50 mil dólares en promedio sus etf se alzaron 4 por ciento por la semana excepto como ya sabemos bt el cual contrario a lo que haga el precio de bitcoin charles schwapp y uno de sus etf es más reconocidos el schwapp us dividend equity símbolo sshd empujaron por segunda semana consecutiva intentando conseguir precios máximos por el año e históricos pero no lograron sobrepasar los 85 dólares y 24 centavos ahora bien estos sorprendieron a todos cuando anunciaron que estarán haciendo una división de acciones de un 3x1 proceso se completará luego del cierre del mercado el jueves 10 de octubre y podremos ver el nuevo precio de sshd al abrir el mercado el viernes 11 de octubre a este precio de 84 dólares y 26 centavos tendríamos un nuevo precio de 28 dólares y 8 centavos aproximadamente pero tenemos que ver a qué precio cierra el 10 de octubre sshd paga un dividendo de 2 dólares y 93 centavos por acción para un rendimiento de 3.48 por ciento y tiene ganancias por el año de 10.68 por ciento alibaba group holding símbolo baba el mercado chino tuvo una gran semana pero alibaba se alzó 21% esta semana corriendo desde los 90 dólares hasta los 110 dólares su gráfico mensual nos dice que tiene espacio para subir hasta los 120 dólares antes de encontrar resistencia pero sería más beneficioso que retrocediera ahora quizás una o dos semanas antes de que siguiera su alza hacia los 120 dólares en adelante pava paga un dividendo de 2 dólares por acción para un rendimiento de 1.86 por ciento con ganancias por el año de 39.65 por ciento micron technology símbolo m tuvo una gran semana con una alza de 18 por ciento y la mayoría vino gracias al brinco luego de sus reportes financieros en estos sorprendieron un 6 por ciento en su precio-beneficio o eps y trajeron más de 103 millones en ganancias por encima de lo estimado personalmente encuentro que en mí fue abusada con las caídas de este verano y abrir una posición de una opción call de 110 dólares con fecha de vencimiento de junio 2025 m o micron paga dividendos de 46 centavos por acción para un rendimiento de 0.43 por ciento con su próxima fecha el 7 de octubre y tiene ganancias por el año de 25.97 por ciento regresando a china y su gran semana pdd holdings símbolo ptd se alzó sobre 35 por ciento esta semana acercándose a la resistencia de 150 dólares esta empresa no paga dividendos pero sus crecimientos son increíbles tienen mucho dinero con prácticamente nada de deuda super ventas en los últimos cinco años con crecimiento en sus beneficios o eps de hasta triple dígitos retornos y márgenes de doble dígitos toditos y aún así tiene pérdidas por el año de 7.47 por ciento pero creo que esto no estará así por mucho tiempo con esos números así que le pueden echar un mojito tesla inc símbolo de sla y una de mis inversiones preferidas hace dos semanas les dije que podríamos ver a tesla cotizar de nuevo en los 260 dólares para finales de año y les pido mil disculpas por equivocarme porque no fueron dos meses fueron dos semanas lo que se tardó la empresa en alcanzar esos 260 dólares pero que les puedo decir anyways estamos a una resistencia fuerte pero de lograr sobrepasarla los 300 dólares son nuestro próximo objetivo es la no paga dividendos pero su etf símbolo tsl si lo hace y tesla tiene leve ganancias por el año de 4.82 por ciento intel corp símbolo y ntc ha tenido un pésimo año cayendo más de 52 por ciento hasta el momento pero encontré que este mes ha recuperado más de 21 por ciento lo cual es bastante para un solo mes y una empresa que se estaba quedando atrás en el sector de semiconductores así que entonces encontré esta noticia de quartz website donde hablan de una gran oferta de inversión de parte de apolo y hasta de 5 billones de dólares hablando de cual con también quien tiene interés en comprar a intel así que más detalles de la noticia de qualcomm y intel salieron en el wall street journal pero al final del día esto es lo importante si qualcomm logra comprar a intel no va a ser por estos 22 a 25 dólares estamos viendo entre 30 hasta 50 dólares lo cual significa que a estos precios podemos ver entre 50 a 100 por ciento de ganancias dependiendo de dónde compres tú y por cuánto se dé la venta de intel aún así la compra venta no se da esta noticia es suficiente para hacer que los precios suban al menos hasta los 30 dólares lo cual es una buena ganancia desde estos 24 25 dólares intel paga un dividendo de 50 centavos por acción para rendimiento de 2.09 por ciento y como mencionamos anteriormente tiene pérdidas de 52 por ciento por el año php group ltd símbolo php no pertenece a china pero sí a australia y tuvo una gran semana alzándose más de 15 por ciento desde los 55 hasta los 62 dólares esta área de 62 dólares ha sido resistencia todo el año pero si logra pasarlo estaría habiendo precios máximos por el año para de aquí a las navidades ahora bien a largo plazo yo no estoy seguro de la industria del carbón porque tanto eeuu como otros países siguen moviéndose hacia la energía renovable lo que haré o hará que el carbón sea menos demandado cada año que pase en lo que sucede php paga un dividendo de 2 dólares y 92 centavos por acción para un rendimiento de 4.71 por ciento y tiene pérdidas por el año de negativo 9.22 por ciento american express símbolo a xp sobrepasó los 271 dólares y alcanzó precios máximos por el año e históricos tiene un buen soporte entre los 250 y 240 dólares su gráfico mensual aparenta está un poco sobre extendido pero esto no ha causado que american express se detenga hasta el momento así que esperamos seguir corriendo este cohete hasta finales de año american express paga un dividendo de 2 dólares y 60 centavos por acción para un rendimiento de 0.96 por y tiene ganancias por el año de 44.69 por ciento home depots símbolo hd alcanzó precios máximos por el año al sobrepasar los 399 dólares y no les miento estoy muy tentado en abrir una posición aun cuando se encuentra máximos por el año pero al igual que yo muchas personas que están comprando casas estoy seguro que se han encontrado en un tipo más a menudo de lo que pensaban buscando materiales y productos para la casa y el patio sí que lo estoy mirando a largo plazo al igual que estoy mirando el préstamo de mi hogar que me toca pagar hablando de largo plazo sus máximos históricos se encuentran en los 420 dólares alcanzados en diciembre 2021 lo cual podríamos estar repitiendo la historia para este diciembre 2024 home depot paga un dividendo de 8 dólares y 84 centavos por acción para un rendimiento de 2.21 por ciento y tiene ganancias por el año de 15.29 por ciento otras 91 empresas lucieron el apoyo del mercado alcanzando máximos por el año y algunas de ellas históricos tales como assurance a legion amcor avient brinks corteva deer dover eastman chemical fox corp gen digital hasbro ibm ingredient jd.com loguin martin lowe's mcdonald's medlife cuifu sherwin williams scott's miracle growth company stanley black and decker toy brothers unilever y wolverine worldwide entre muchas otras el s&p 500 tuvo una leve ganancia de 0.57 por ciento por la semana aún así fue suficiente para tocar máximos por el año e históricos en el proceso la resistencia entre los 565 y 560 dólares debe actuar como soporte pero de no ser así tiene mejor soporte cerca de los 540 dólares pagón dividiendo aumentado en septiembre 20 a 7 dólares y un centavo por acción para un rendimiento de 1.23 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 20.23 por ciento el dow jones también se alzó 0.57 por ciento esta semana también tocando máximos por el año e históricos con la resistencia de los 416 dólares y 55 centavos actuando como soporte de no ser así aún mantiene su soporte más fuerte cerca de los 390 dólares lo que no me gustó fue la vela que se creó al tope conocida como gravestone doji la cual es una vela negativa así que mucho cuidado algún dividendo también ha aumentado en septiembre 20 a 6 dólares y 92 centavos por acción para un rendimiento de 1.64 por ciento y tiene ganancias por el año de 12.23 por ciento el grosor 2000 retrocedió 0.56 por ciento por la semana luego de chocar y detenerse en los 225 dólares siguió su retrocedimiento hasta los 220 dólares aún así se ve muy bien posicionado para alcanzar precios históricos en las próximas semanas pagando un dividendo de 2 dólares y 57 centavos por acción a un rendimiento de 1.17 por ciento y nos ofrece ganancias por el año de 9.78 por ciento el nasdaq tuvo una alza de 0.89 por ciento esta semana logró cerrar el gap creado en julio al cotizar sobre los 490 dólares pero la presión de ventas es bastante fuerte en esta área mantiene su resistencia para máximos por el año e históricos en los 503 dólares y tiene soporte entre los 460 y 450 dólares a un dividendo aumentado en septiembre 23 a 2 dólares y 82 centavos por acción para un rendimiento de 0.58 por ciento y tiene ganancias por el año de 18.86 por ciento es todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de investi o decimos en investi invierte en ti los veo mañana hasta entonces corte se bonito